Para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia es fundamental la alianza con el servicio de salud dado que es la posibilidad que en la situación de exclusión social que implica el vivir en calle es poder llevar el derecho a la salud a los lugares donde se encuentran las personas en situación de calle. De una otra manera incorporamos no solo el derecho a la salud, sino que también estamos hablando de procesos de mayor inclusión, procesos de vinculación, dado que hay un vínculo que establecemos también desde las personas que están en situación de calle con precisamente los servicios, en este caso procesos sanitarios. Invitamos también al compromiso de distintos actores con la vida y también con el resguardo de condiciones básicas como es la salud, pero también es la alimentación, protección también de quienes viven en calle. Este es parte del programa y del despliegue que tiene el Ministerio y que pretende también resguardar condiciones básicas y mínimas para la vida. Buscamos también que puedan superar la situación de calle y por eso el ámbito de salud es tan relevante. La ruta médica es fundamental en ese proceso. Muchas gracias. Creo que es una oportunidad que el servicio está mostrando su misión, para eso estamos, para concurrir, para apoyar, para llegar a nuestros usuarios. Y me parece que esta estrategia está en línea con lo que debería ocurrir con todos los servicios de salud. Es decir, que el hospital, que el sistema vaya a los usuarios, más que los usuarios vayan al hospital. Hay varias estrategias que se pueden usar, la hospitalización domiciliaria, la telemedicina, el llevar de medicamentos a las casas de los usuarios. Pero aquí lo más bonito es que estamos llegando a los usuarios más vulnerables, a los que siempre esperan, a los que están ahí, a los que no van. Y no van por temor, no van por otras razones, no se acercan a nuestros centros asistenciales y es la oportunidad que nosotros lleguemos. Entonces, estamos muy relacionados con la misión que tenemos que prevenir y apoyar a nuestros usuarios. Bueno, el rol del establecimiento de salud, principalmente, es poder dar una atención que sea digna para estos usuarios que muchas veces no tienen el acceso ni tampoco la oportunidad de llegar a los establecimientos de salud. La colaboración que existe con esta nueva estrategia es de suma importancia porque nos permite a nosotros poder tener un catastro también de la población que está en situación de calle. Entonces, desde ahí es que es súper importante la colaboración y el trabajo en red que podamos hacer con este tipo de estrategia, con las instituciones de salud en general. El hecho de que establecer métodos de comunicación que sean fluidos y que sean justamente fáciles de acceder y poder transmitir la información va a permitir también que podamos llegar a estas personas con mucha mayor facilidad.